Hola, mi nombre es Carolina Roa, soy estudiante de Gestión Ambiental, voy en cuarto semestre. Hola, me llamo Mateo Banaya, estudio en Medios Audiovisuales y Mercado y Publicidad y voy en sexto semestre. Queremos desearles a todas y todos un feliz mes de amor y amistad. A todos los estudiantes de la jornada diurna y nocturna. A los virtuales que a pesar de la distancia siempre van a estar en nuestros corazones. A los estudiantes graduados que este siempre va a ser su segundo hogar. Recuerden que un amigo siempre se lleva en el corazón. Este es un mensaje de bienestar universitario. I love Poly.